Hace unas semanas hablábamos del roadmap de Thrilled y por fin tenemos la primera actualización. La mayor parte de la actualización se centra en las salas de los huecos, pero esta actualización incluye más cosas. Las bazmorlas ya las estamos cubriendo en otros vídeos, así que en este vídeo vamos a centrarnos en las demás cosas que incluyen esta actualización. Tenemos una lista muy larga de lo que trae esta actualización y pasando de largo el tema del rendimiento, me voy a centrar en aspectos relacionados con ítems del juego o nuevas mecánicas. Lo primero que quiero enseñaros, salta a la vista, es que ahora podemos sentarnos en los muebles. Esto parece insignificante, pero le da un toque de inmersión al juego. Ahora vamos a ver los bloques que han añadido en esta actualización, esos bloques de construcción para nuestros edificios, para nuestras construcciones. El primer bloque que he encontrado yo es el bloque luminiscente blanco cálido. Podemos hacerlo con piedra y con esta sustancia brillante blanca cálida. Otro bloque que hemos desbloqueado con esta actualización es el bloque de ectoplasma, y está bastante guapo. Podemos hacerlo con piedra de siles y con trozo de ectoplasma. El bloque de mármol rojo podremos hacerlo con fragmento de mármol rojo. Y el bloque de las salas de los huecos podremos hacerlo con piedra y alquitrán. Estos últimos bloques, el de las salas de los huecos, el mármol rojo y el bloque de ectoplasma, vamos a necesitar encontrarlos en las mazmorras. Tenemos que encontrarlos en unos cofres y así desbloquearemos las recetas. Al menos así lo he hecho yo. No sé si estaban ya por defecto, pero no creo. Yo no he encontrado ningún bloque más. Si vosotros conocéis alguno nuevo, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios. Además, hemos desbloqueado nuevas recetas. Puede que me falte alguna, porque ya sabéis cómo es este juego, que necesitáis encontrar ciertos recursos para desbloquear nuevas recetas. Si veis que me falta alguna receta de las que han puesto nuevas, dejádmelo en los comentarios. Vamos a ir por cada NPC. Vamos primero al herrero. El herrero yo solo he visto en la categoría de desorden. Aquí tenemos la urna, el cuenco de fuego y el joyero. Estos son elementos decorativos. Entonces, desconozco si alguna cosa de estas antes no estaba, porque yo la verdad es que no he construido mucho. Ahora vamos al alquimista. En el alquimista vamos a poder crear esta sustancia brillante blanca cálida, que nos va a servir para craftear estos bloques de construcción que hemos visto antes. Y en desorden tendremos la bola de cristal y el globo azul. Muy chulos para hacer una sala de alquimistas o de magos o algo así. Ahora vamos al carpintero. Tengo que decir que ya sabéis que no he construido mucho y no he decorado, así que puede ser que alguna cosa yo diga que sea nueva o alguna cosa no diga que es nueva y a mí se me haya pasado por alto. Esta rejilla de hierro me genera dudas, pero creo que es nueva, que antes no la teníamos. Vamos a tener nuevas puertas, que son puertas redondas y ventanas redondas. Ventanas hay más tipos. La verdad es que esto es muy chulo y le da un toque diferente a nuestras casas. En la sección de desorden vamos a tener frasco mediano y petaca pequeña, para que el carpintero le pueda dar ahí unos buenos lincotazos y hacer la noche un poco más divertida. Además podemos crear una puerta nueva secreta, que es la puerta de mármol rojo. La cazadora me ha descolocado un poco porque no tiene sección de desorden. Pero bueno, vamos a poder crear nuevos adornos de pared relacionados obviamente con el nuevo boss. Los iremos desbloqueando según lo vayamos haciendo. Con Emily, la granjera, vamos a poder crear estas cositas. La misión esta de viaje de caravana creo que sigue bugueada. Tengo que ir a ver si ya se puede hacer. Las cositas que podemos hacer con la granjera es, en recursos, la tierra para flores. Entiendo que ya no se puede picar. Necesitaremos tierra de granja y miel. Además va a tener una sección de macetas, bueno, de macetas pero ya con flores, para decorar nuestra casa con distintas flores. Obviamente aquí relacionado con las macetas, en el horno del carpintero vamos a tener distintas macetas. Estas macetas las usaremos con la granjera para hacer las flores. Volviendo a la granjera, en los semilleros vamos a tener nuevas recetas de semillas. La que a mí más me interesa, por ejemplo, es la plántula de yuca. Por último vamos al nuevo NPC. Si no quieres spoiler, pues abandona esto. Pero bueno, si estás aquí entiendo que te da igual. En su mesa, la prensa de ectoplasma, vamos a poder procesar tres tipos de ectoplasma, con tres categorías diferentes. Desde el menú del nuevo NPC, obviamente todas las recetas son nuevas y algunas las vamos a ir desbloqueando según avancemos en su misión. Es decir, si te falta alguna, puede ser que todavía no hayas descubierto estas recetas. Si te falta alguna, te recomiendo que revises los vídeos de esta serie de misiones. Si por el contrario ves que a mí me falta alguna, por favor, házmelo saber en los comentarios. Primero vamos a tener una serie de llaves. Como veis, tienen también distinto nivel. Y obviamente vamos a empezar por la primera y no vamos a tener las recetas de más. Entonces, bueno, avanzáis y las vais haciendo. Con hacer una es suficiente. En la sección de suministros vamos a tener una serie de pociones que nos van a permitir tener una pequeña ventaja en estas mazmorras. Es verdad que también nos va a restar bastante salud. Luego vamos a tener una loción de protección frente al frío, que no tengo muy claro si estos enemigos hacen daño de frío o esto va a ser porque nos van a abrir el bioma de nieve. En la sección de munición vamos a tener dos hechizos, tres invocaciones y dos tipos de flechas. Las invocaciones, la verdad, es que a mí me han ayudado a pasarme estas mazmorras en solitario. Vamos a poder crear más prensas de ectoplasma por si queremos generar más de ectoplasma más rápido. Vamos a poder hacer gemas de ectoplasma y ahora ya vamos a pasar los muebles. En mesas vamos a tener tres tipos de mesas, dos tipos de sillas, una es un trono y doce tipos de iluminación. La verdad es que estas iluminaciones están muy chulas. Así con calaveras, pero bueno, estos putafuneiros aquí, estos candelabros, la verdad es que están muy chulos. En la sección de decorativo, en miscelano, tenemos para poner aquí un altril con un libro y dar un poco de misa, cuatro tipos de armario y tres tipos de estantes. La verdad es que están bastante chulos y puedes hacer una mansión así un poco gótica que va a quedar muy bien. Estas son las recetas que yo he desbloqueado. No sé si he pasado alguna por alto o me falta alguna que no he descubierto. Dejadme en los comentarios, ya lo sabéis. Ahora vamos a pasar con los cambios relacionados con el inventario y el mapa. Si vamos a una mesa de crafteo, vamos a ver que el menú es ahora algo diferente. Vamos a esta mesa de crafteo. A la derecha podemos ver que el menú es diferente. Tenemos aquí, para seleccionar las recetas, que esto ya lo teníamos, y aquí tenemos un botón que pone más uno, más diez. ¿Qué va a hacer esto? Si yo le doy a más uno, directamente se va a poder hacer ese recurso. Si le doy a más diez, pues va a hacer diez unidades de ese recurso, de esta receta. Entonces, bueno, esto la verdad es que está bastante bien. Obviamente, para hacer esto necesitamos o los ingredientes aquí o tener estos ingredientes en un cofre mágico, porque la mesa va a tirar directamente de sus cofres. Además, en el menú de la izquierda vamos a poder seleccionar los objetos, los ingredientes desde la mochila o desde los cofres mágicos. Por ejemplo, yo tengo aquí 107 linaza, puedo añadir en montones de 50 o en montones de 1. Y así ya se va a ir haciendo la receta directamente. La verdad es que estas mejoras eran necesarias y nos van a venir muy bien. Me ha venido aquí un cofre para enseñároslo. Por ejemplo, si pulsamos la tecla Control y la rueda del ratón, vamos a poder seleccionar cuántos ítems queremos coger. Ahora, esto creo que no era exactamente así. Voy a ver si tengo un cofre vacío. Si pulsamos la tecla R, mandamos todo nuestro inventario al cofre. Y si pulsamos la letra F, lo devolvemos a nuestro inventario. Creo que esto no era exactamente así, que era de otra manera. ¿Por qué me ha salido ahí que me ha dado una columna? Si pulsamos el botón derecho sobre un stack, podremos darle a la opción Dividir montón. Y nos va a salir este menú. Aquí, como veis, tengo 1189. Y moviendo esto, puedo seleccionar en cuánto lo divido. Pero también puedo dividirlo, por ejemplo, en la mitad. Le doy a Confirmar y me va a hacer dos stacks de esa cantidad que he seleccionado. Ahora, desde nuestro inventario o en el inventario de un NPC, vamos a poder crear... Le damos aquí, por ejemplo, desde mi inventario, Creación. Antes teníamos que ir uno a uno creando los ingredientes. Pero ahora, con el Mayus y la R, o pulsando aquí, vamos a poder crear de 10 en 10. Esto, la verdad, es que está bastante bien por si te quieres crear 10 vendas de golpe. El menú para dar objetos a nuestros amigos también ha cambiado. Ahora solo te falta tenerlos. ¿Quieres tener unas estadísticas más detalladas de tu personaje? Pues bueno, ahora el menú este también ha cambiado. Yo, la verdad, es que tampoco soy muy friki de esto y voy un poco a lo loco. Si vamos al mapa y le damos al botón derecho y le damos a Enviar ubicación, se va a marcar la ubicación a la que queremos ir. Y como veis, en la brújula también está marcado. Ahora nuestros amigos no pueden decir que se han equivocado porque lo tienen marcado en la brújula. Ahora vamos a poder buscar servidores por dirección IP. Y lo bueno es que yo, por ejemplo, si estoy haciendo directo grabando un vídeo y no quiero que se vea la dirección IP, le doy aquí. Yo, por ejemplo, ahora voy a escribir una dirección IP y no lo veis. No podéis entrar a ese servidor e invadirme. Si se me ha olvidado cambiar de escena o algo así. Lo que pasa, vamos a probar. No se queda marcado. Entonces tenemos que acordarnos de darle a ocultar IP en el ojito o aquí abajo. He construido esta pequeña casa cuadrada, caja de zapatos, para que veáis estos bloques que la verdad es que quedan bastante chulos. La vidriera esta, la verdad es que me gusta bastante. Otras cosas que han añadido y que no voy a mencionar mucho porque obviamente no he farmeado tantos cofres para saber cuáles son todas las armas. Yo tengo esta espada de acero sacrílega, que creo que es nueva, vamos, yo antes no la tenía. Y aquí tenemos estas armas que diría que también son nuevas todas relacionadas con estos nuevos enemigos. No sé si hay más armas, pero bueno, estas son las que he encontrado yo y las encontraremos principalmente en los cofres de las mazmorras. Y bueno, hay muchos cambios, pero estos son los que yo quería destacar. Hay cambios de rendimiento y otras cosas, pero bueno, eso si queréis podéis ir al Steam, os metéis en la notificación de la actualización y os lo leéis todos. Sinceramente creo que ha sido muy buena actualización y las mazmorras son desafiantes para un solo jugador. No las he probado todavía en Multi, entonces no sé cómo escalarán. La verdad que estoy contento con el desarrollo del juego, tendremos que ver cómo va evolucionando. Además, si ahora vamos al Roadmap, que lo han actualizado, podemos ver que han marcado las cosas que ya han hecho. Así que os podéis hacer una idea de lo que han avanzado. En esta actualización han avanzado bastante. Lo único, por ejemplo, aquí han puesto que han añadido nuevos enemigos y nuevos bosses. Y como veis, la palometa es pequeña. En mi opinión, creo que esto significa que van a meter más enemigos y más bosses, nuevos materiales de construcción. Bueno, y como veis, las opciones estas que decían que iban a llegar este año no están marcadas. La verdad que yo estoy contento con esta actualización. Dime en los comentarios qué opinas tú sobre esta actualización. Además, si quieres una guía completa de cómo hacer estas mazmorras en solitario, te dejo esta lista de reproducción. No me entretengo más, no te entretengo más. Déjame tu like, suscríbete si no lo estás y déjame un comentario. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.